La mayoría de las personas tienen dos riñones, aproximadamente del tamaño de su puño, en la parte inferior de la espalda. Al igual que el cerebro o el corazón, los riñones nos mantienen vivos. Los valores de los riñones y los diferentes colores crean el mapa de calor de ERC, que le muestra el posible riesgo de que su ERC empeore y su riesgo de enfermedad cardíaca. Los valores de la TFG muestran las etapas G1 a G5 de la ERC. Los valores de la TFG tienen un rango entre más de 90 y menos de 15. Mientras más alto sea el valor, mejor. El CAC incluye tres niveles. A1, que es normal y es inferior a 30, A2, que es moderado y es de 30 a 300, y A3, que es grave y es superior a 300. Lo ideal es tener valores bajos de C a C. Verde significa que usted no tiene enfermedad renal crónica o que tiene el riesgo más bajo de que la ERC empeore. Amarillo significa que tiene mayor riesgo de que la ERC empeore. Naranja significa que tiene alto riesgo de que la ERC empeore. Rojo significa que tiene el riesgo más alto de que la ERC empeore. El cuidado de los riñones afectará su recorrido por el mapa de calor de la ERC. Por ejemplo, supongamos que su TFG es 35, lo que es G3B en el mapa, y su CAC es 350, lo que es A3 en el mapa. Dibuje una línea hacia abajo desde A3 y otra línea que cruce desde G3B. Las líneas se encuentran en un recuadro rojo, lo que significa que usted tiene el riesgo más alto que la enfermedad renal crónica empeore. La buena noticia es que, cuando se detecta temprano y se trata correctamente, el pronóstico para los pacientes con enfermedad renal puede ser muy alentador. La buena noticia es que, cuando se detecta temprano y se trata de temprano y se trata de temprano y se trata de temprano.